En el marco del acto conmemorativo a los 200 años del Bicentenario de Ezequiel Zamora, los espacios de la Plaza Bolívar del Estado Mérida sirvieron de escenario para presentar la obra de teatro Un Tal Zamora, con el propósito de realzar el legado que dejó este prócer al país. Alejandro Ramos, director de BN Teatro Mérida, manifestó su agrado al presentar esta pieza teatral escrita por el dramaturgo César Rengifo, con el cual realizarán una gira por todo el país. Estamos aquí en Mérida escenificando lo que es esta obra de nuestro imponente autor César Rengifo, en la cual detalla la obra, la vida de este general del pueblo soberano, lo que fue Ezequiel Zamora y su lema Tierra y Hombres Libres. Por su parte, el presidente de la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado Mérida, Pausí de Reyes, resaltó que uno de los intelectuales más brillantes de Mérida, César Rengifo, fue una de las motivaciones para recrear y contextualizar esta obra. Se trata de una obra de uno de los intelectuales más brillantes de este país, que es César Rengifo, dedicada a Zamora, donde se contextualiza, digamos, la figura histórica de este personaje. Para nosotros, Zamora es parte, digamos, de ese esfuerzo que estamos haciendo, de lo que yo me he atrevido a llamar el rescate de la subjetividad emancipadora de nuestros pueblos y particularmente la subjetividad emancipadora del pueblo de Venezuela. El representante cultural del Estado dijo que esta obra de Rengifo es una forma de escribir la historia desde un punto de vista social y revolucionario de un prócer como Ezequiel Zamora. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, ¡Gracias! ¡Gracias!